Ayer Noticieros Televisa ha presentado un video exclusivo, pues es solamente propiedad de Noticieros Televisa o es el primer medio que lo ha difundido, en el que se observa a dos personas que ahora sabemos son integrantes del gabinete de la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sanzores, así como una senadora también de Morena, todos recibiendo dinero en efectivo y el video y la nota de Noticieros Televisa sostiene que esto se dio semanas previas a las elecciones en ese estado en las que Laida Sanzores resultó electa gobernadora. De acuerdo con la grabación, el dinero se habría entregado previo a las elecciones del 2021 en donde Sanzores obtuvo la gobernatura. En la grabación se aprecia al actual secretario de Educación en Campeche, Raúl Pozos Lanz, en el interior, en una oficina del edificio de gobierno, recibiendo fajos de billetes. Cuando fue realizada la grabación, Pozos Lanz era, en ese momento, operador político de Laida Sanzores y apenas unos meses antes había renunciado al PRI, al partido que originalmente pertenecía, al que renunció para apoyar la candidatura de Laida Sanzores, que a la postre resultó gobernadora, y después el nombrado secretario de Educación. Los materiales audiovisuales fueron dados a conocer por NMAS, por Noticieros Televisa, como resultado de una investigación de la periodista Fátima Monterrosa. De acuerdo con lo reportado por la reportera Monterrosa, Raúl Pozos habría recibido al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos, una suma presumible de un millón de pesos. Esto aparentemente habría sido en mayo de 2021, semanas antes de las elecciones allá en Campeche. Y bueno, pues esto ha, por supuesto, levantado una polvadera allá en Campeche, porque la gobernadora, Laida Sanzores, se ha dado vuelo presentando en su programa de los martes, que por cierto, hoy es martes del jaguar, allá en Campeche. Y hay una gran expectativa, ¿qué va a decir Laida Sanzores sobre estos videos? Aunque ya muchos especulamos, pues que dirá lo que dicen todos, ¿no? Normalmente cuando salen estas cosas. Así, como si hubiera un librito que recomendara. Cuando pase esto, lo primero que debes decir es que es absolutamente falso. Dos, abrirá posibilidad de que esté manipulado. Tres, de que se trata de un montaje. Cuatro, si tales cosas no han funcionado, puedes decir que es una campaña, ¿no? Es una campaña de desprestigio. Cinco, no responder nunca de dónde venía el dinero y en qué se usó el dinero. Porque eso es constitutivo de un delito. Sobre todo si hay elecciones de por medio, es un delito electoral, ¿verdad? Pero como esto en México está tan normalizado, es tan normal, es una práctica que inventaron los priistas, copiaron los panistas y están perfeccionando los morenistas, pues la cosa, ya le digo, en qué puede terminar, ¿no? En nada. En esto, en un escándalo mediático, el presidente López Obrador esta mañana ha sido cuestionado sobre estos presuntos sobornos a personajes cercanos a la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores. En su conferencia, el presidente, pues en su ya muy particular estilo y en su forma muy hábil de evadir estos temas, ha dicho que estos videos y estas cosas exhiben, primero para perjudicarlos, claro, a su gobierno, a su movimiento, pero sobre todo, dice, es tirar porquería al ventilador para que todos se salpiquen y entonces se pueda decir que todos son iguales, así lo dijo. No conozco el video, pero habría que verlo. Este, hay desde luego, pues, mucho interés de querer, de buscar igualarnos. Es echar porquería al ventilador, es decir, todos son iguales, eso ya lo hemos padecido, todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador, tratan de haber, búsquenle. Lo que tenemos, pues, entonces es que cuando gobernaba el PRI o gobernaba el PAN y la izquierda era oposición, eran actos de corrupción que merecían castigo, investigación a fondo y hablaban de la podredumbe en el gobierno. Bueno, ahora que son gobierno, entonces son campañas de desprestigio para perjudicarlos porque los conservadores, etc. Como sea, en el fondo, por supuesto los PRIistas y los PANistas, cuando fueron exhibidos en estas prácticas, ¿qué hicieron? Fue negarlo, ¿no? Los PANistas, cuando les descubrieron los moches, ¿no? Con los hermanos Villarreal, este, en la Cámara de Diputados y todo el tramperío que tenían en el país con esa práctica, ¿qué hicieron? Lo negaron. Cuando en el gobierno de Peña Nieto y en los gobiernos PRIistas estas cosas se descubrían, ¿qué hicieron? Negarlo, ¿no? Dar alguna explicación ahí, estas como, ahora el tono es decir que son acusaciones, ¿no? Que son argumentos para perjudicarlos, pero ahí están finalmente repitiéndose como una película en la que solamente han cambiado algunos actores, han cambiado algunos colores, han cambiado algunos escenarios, pero esencialmente el argumento, el guión, es exactamente el mismo. En México, las elecciones no se arman, una campaña política no se arma a partir ni del discurso, ni de la propuesta, ni del análisis, ni de un plan de gobierno. No, se maneja y se arman a partir de quien junta más dinero proveniente o del recurso público, dinero que sacan del gobierno como aparentemente sucedió en Campeche y ha sucedido cuando saquearon Pemex y cuando saquearon todo lo que han saqueado, ¿no? Los PRIistas que robaron dinero de Quintana Roo, Roberto Borges, de Veracruz, este, Javier Duarte, de Chihuahua, César Duarte, ¿no? O sea, es una práctica, es un modus operandi, pues, ¿no? Es como la delincuencia, igualito, es un modus operandi, es una forma de cómo me robo el dinero del presupuesto para meterlo a las campañas. ¿Para qué se mete a las campañas el dinero? Primero, para enriquecerse a algunos, en ese ir y venir de dinero en efectivo, muchos se vuelven multimillonarios y le han encontrado una forma muy lucrativa de vivir de eso y otros, pues, la mínima parte llega a la gente más necesitada que por mil pesos o quinientos pesos venden un voto. Así es como se operan en México las elecciones, digámoslo claro y directo. Así es como se operaba antes y así es como se sigue operando hoy. Por eso es tan importante para los que, por eso tienen tantas cosquillas cuando llegan al gobierno de quitar todo lo que sea fiscalizar, de debilitar todo lo que sea revisar a quienes hacen trampa, porque saben y hacen planes para hacer trampa. ¡Gracias!